Vamos a introducir este instrumento, oriundo de México, la vihuela. La vihuela que hay que hacer la investigación, pero cada vez que mencionamos el nombre, alguien nos cuenta que en Martín Fierro, en la primera página, mencionan una vihuela. Hay que ver que toques algo, un experto, un experto por ahí. Ceci, Ceci, que lo sabe todo. Ceci, cualquier cosa que yo necesito aquí, si no lo sabes, lo llamo Ceci. Estoy río. Vamos. Esta canción se llama Humanidad. En un ritmo, una mezcla de un poquito de joropo y festejo, pero bueno. Eso. Échale. Échale, güey, vamos. Debajo del agua, comenzé a soñar. Dime que me calma, la superficie para respirar. Cuatro exanidades salieron de mí, con el colmillos y la sonrisa para reír. La mirada son, la necesidad, de llegar al punto de la conciencia y de la verdad. Me herida empujada, me herida, 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 me herida. La humanidad. Mira, soy una célula en expansión. Mira, soy alabres, presa y cansador. Mira, soy lo perfecto en la imperfección. Oye, es el rilando de mi cantor. Dibujé mi mano, lloraré de cal, derroqué a los dioses, el fuego y un grado para cantar. Dándete a los cielos, mi constelación, mi vida reflejada y el firmamento, mi dirección. Abrete a tener, abrete a mentir, inventar mi forma, para matar y sobrevivir. Yo soy de chistera, soy de profeta, yo soy de santa, yo de animar. La monja es el prario marivar. Mira, soy una célula en expansión. Mira, soy alabres, presa y cansador. Mira, soy lo perfecto en la imperfección. Oye, es el rilando de mi cantor. No, 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 no. No, no, no No, no, no No, no, no